Capgep, actualizar, cambiad a la categoría Ala, fuera O los puños son par No tengo ni idea Este, este es el que quiero, vale Pero he escogido un fucking ataque, en serio Fuera, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Va, va, va Los puños son parry, en serio Ahora me entero yo Vale, pues entonces, si sabiendo eso Todo se me facilita bastante Lo de los parrys y todo, yo lo hago bastante mejor Vale, gracias, de verdad Sergio, gracias Bueno, no lo sabía Y con las veces que me he pasado este juego Y me acabo entrando de que son parry Los puños Va Madre mía, de milagro Vale, fuera No Vale, cuatro vidas, vamos a poder, vamos a poder Vale, 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 vale Vale, bien Esto por aquí, venga, va Aquí podéis Hay que matarla A la reina Vale, ya no te acabas Bien Rápido, necesito hacer otro super Otro super rápido Rápido, rápido Lo tengo Vale, bien, bien, bien Otro ataque Otro ataque No, otro ataque Este, este Este, como pincha el culo Por no hacer la bomba de humo Por no hacer la bomba de humo Me ha dado ese Vale, bien, bien, bien Por favor, dime que sí Vale, pues ahora nos vamos al robot ¿Qué juego de verdad? ¿Por qué juego yo estas cosas? En plan Cap, Head, Hollow Knight y cosas así O sea, ¿quiero que he perdido años de vida? ¿O cómo funciona? Creo que a lo mejor mi mentalidad aún no la entiendo Esta la de hacerme sufrir porque sí Fuera Fuera Bien Fuera Vale, bien Esto por aquí Esto por ahí Esto por así Así Vale, bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Buenas, padre Vale, perdonadme Es que acabo de entrar por la puerta No sé si lo habéis escuchado vosotros Pero yo sí Y por eso quería pues saludar Sabes un poco de educación Esta es la puerta Bien, 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 bien Siempre en lo que tengo que esquivar las gemas Y esto Es donde me da Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí no tiene Más mal que llevo la reliquia de vida encima y que puedo conseguir un poco más de vida Por favor, muere Ha de ser menos de dos minutos, ¿no? Menos de dos minutos, diez segundos Para que te den la S Pero con menos de dos minutos te sale El numerito en amarillo Así como perfecto, perfecto Pero eso Bueno Y con tres vidas mínimo Y con esas cosas locas Y utilizando bien los super Y haciendo más cosas Bien, bien, bien Lo tengo, lo tengo XD Máximo ¿Qué mal puto fucking Sergio ahí diciendo XT? XT, XT Que mato Lo tengo Vale, esto se lo lleva Vale, bien, bien, bien ¿Puedes morir? Ah, ¿verdad? Fallece, mujer Fallece No fallece No fallece Mujer, fallece No fallece Anda, mira Sí, fallece Perfecto Y aún queda que caigan los ratones estos Vale, igual Ah, espera que lo tengo Malfa opresor Sí, correcto The fucking opresor That's it Lighting ¿Más Lighting? ¿En serio? ¿Y otro meteorito? Vale La he liado La he liado La he liado Porque no puedo conseguir Más vidas La he liado Y como me den un golpe más Se nos va la mierda Bien, perfecto No, no No Me hubiera valido Pero bueno Este es el ataque Aquí quiero Bien Como me golpea ahora ella Ahí Al acabar el super Me voy a matar Se dice Muérete Ya pesado No, no, no Se dice ¿Puede usted fallecer ya, compañero? Hay que ser educados en esta vida Mátala Pero con educación ¿Cuánto de tiempo? Bien Creo que me vale Creo Vamos a ver si ahora me vale o no Sí Ahora ¿A dónde me voy? Ya por el pirata O por el ratón Vamos a por el ratón Alá Cuando me lo pase Le desvaneo Si me lo paso antes de los 22 Si no Se los como Por calentarme Le estoy diciendo No me caliente No me caliente Si me empieza ahí Ah, pues muy bien Pues alá Ha empezado él Lo siento Pues aquí mando yo Y es más A ver qué me dice al volver Que a lo mejor Me calienta más Ahora Está aquí Perfecto Venga, tira la booty Vale Vale Vale, bien Bien, 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 bien Creo que va a cambiar de fase 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 Va, tíralo Va, tíralo, tíralo La última Bien No Bueno, venga Nos quedamos con esta ¿Por qué no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Joder, odio estos Con esos ratoncillos Esos fantasmas De los ratoncillos Lo odio A muerte Fuera, fuera Que os den Ahí os veis todos Lo tengo Ahí lo tengo Perfecto Puedes morir ya Gracias 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 ¿Qué haces baneado este? Es que ya me han dicho lo de la tortilla Y se me ha venido Me ha entrado el hambre Esa teca no me vale Este no Este aquí Bien, 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 bien Vale, guay Bien Vale Vale Por cierto Espera, espera, espera Vale Si te veis Me estás escribiendo algo Ahora mismo No puedo, vale Estoy un poco Un poco centrado Y bien Y lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que es más complicado Comentar y jugar Bastante Hay muchas veces que juego O sea Parece una tontería Pero cuando Juego Fuera de cámaras Se me da Cualquier en el juego Mucho mejor No es broma Y lo tengo comprobado Es más Y mi pareja también Mi pareja muchas veces Me ha visto jugar Fuera de cámaras Y me dice Se te va mejor Y yo, ya, ya Lo sé, lo sé Ten en cuenta que comentar Y todo eso No es No es lo más sencillo del mundo ¿Y J? Por ahí Bien Tenemos cinco vidas Perfecto Me viene esto Como picha al culo Como picha al culo Me viene ¡No! ¡Qué tonto que soy! Va, va Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale, bien Bien, bien Bien, bien Lo tengo Ah, que luego se ve al pirata Por ahí al fondo caer Me acabo de dar cuenta Por favor Que no me dé el barril Que caiga Y me va Abagacho yo Y mal Tendría que haber apuntado Para allá Ahí Perfecto Por favor Ahora el tiempo Necesito el tiempo Que el tiempo no me falle ahora Bien, bien, bien Ahí, perfecto Va, va, va Aunque me vendría bien Hacer los parries Para que se queden Que recarga el super Ahora que lo estoy pensando Por el tiempo Más que nada Ahora, a ver ¿Por qué el barco es rojo Y no negro? Pues no sé ¿Ves? Ahora el problema De esta muchacha de aquí Es cuando me convierte en piedra Cuando me convierte en piedra Me coge las bolas Y me las aprieta así ¿Vale? Cual naranjas Y me hace un zumo ¿Vale? ¡Guau! Maravilloso Vale, otro Vale, por cierto Y el Hollow Knight ¿Te gusta? Es que también estoy viciado a ese Estoy por el punto de un 5 ya A ver si Si lo conseguimos Hacerlo Like Jesus Christ ¡Guau! Casi Vale, bien, 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 bien El Ice Packet 2 Es muy bueno Ah, al final Es bueno en el juego Hostia, pues Oye Me alegro, tío ¡Ah, tu puta madre! Que mal lo he hecho Ojalá probarlo un día Ojalá la Rale Virtual Tenerla yo ahí Y hacer Vainas locas En directo nada más Estaría guapo Creo hacer Ralear Virtual Bien, 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 bien ¿Puedes fallecer? ¡Fallece! No fallece No puede fallecer Vale, 5 vidas ¡Guay! Fallece, fallece, fallece No tengo No tengo No tengo No tengo ¿Sale? No hit No, ya te digo No, no, no Sí, además me han golpeado ya una vez Creo No lo sé No, pero un no hit No lo puedo imaginar Bueno, bueno, bueno Mira, ya tienes al no hit ahí Ahí lo tienes Es que cuando me hacen Esa tarde, tío O sea, cuando me convierte en piedra Me amarga la vida Porque ese ataque No hay una manera de esquivarlo O sea, es directamente Te lo comes Y ya está O sea, te jodes Vale, tenemos la ulti La ulti, la ulti, la ulti Y aquí ya me voy a amargar La vida ¿Verdad? Que sí Me tengo que cagar en tu padre Un poco, eh Pero un poco, nada más Tírale, tírale Ah, pues mira No me ha hecho falta Por favor Por favor Por favor Que lo he hecho menos del tiempo Por favor Aquí a lo mejor estoy por cogerme Directamente unos ataques específicos En vez de utilizar este Lo veo totalmente en serio Porque este probablemente Me va a amargar un poco Pero oye Todo es probarlo ¿Qué? No le he dado Yo tomo Vale, vale Vale, guay Vale, afuera Vale, bien, 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 bien Perdóname por haberme callado Es como que me estaba concentrado Uh, gracias Mira, me ha venido un puto madre Vale, guay Esto Aquí te vienes Vale, bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Me gusta este Esto no está mal O sea, es entretenido Creo yo O sea, no te aburrirás en el día De mi lado De mi lado Ah, que a los enemigos también les puedo hacer el parry Me va a dar el de abajo Pues no Pero de mi lado Vale, guay, 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 guay Ya lo tenemos, lo tenemos Bien Vamos, 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 bien Volví Hombre, Shadu ¿Cómo estás? Compañero, ¿todo bien o qué? Vale, bien, bien Bien, bien, bien Yay Vale, vale, vale Ahora lo que no quiero que me falle Es el tiempo ¿Vale? Porque el tiempo si me falla Me puede amargar un montón ¿Vale? Oh, que mal lo he hecho Uh, bien, 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 bien A lo mejor lo hemos hecho ¿Cómo estás, Shadu? ¿Todo bien aquí, compañero? Eh, ¿lo he hecho ya? ¿La S? ¿Tengo una más la S? Por favor, dime que sí Ahora el diablo A sufrir ¿Y qué pasó? ¿Qué a tu puta madre Es lo que ha pasado? ¿Qué a tu puta madre? 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 A lo que ya pierdo la cabeza Canto Como para desestresarme Y canto canciones infantiles No es coña, eh Es hinchan Me la canto también Soy un niño La versión española, al menos Soy un niño divertido Ahora soy un niño divertido Y a todos Se dan un caballo No es que nunca para Te dejaré en todo Me cago en todo Te reto a hacer el saludo de Adronplay Vale ¡Yey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, pero ese o el que tiene ahora Que claro, ¿cuál te dices tú? Eso no me importa ¿Cuál me está diciendo voces, compañero? ¿El de ¿Qué pasa chavales? ¿O el de muy buenos a todos? Calvos, calvas y todo eso ¿O cuál? Y yo, perfecto Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque soy Un niño divertido, gracias a todos Pero vestido de todas las vueltas Y no sé qué nunca para Y no te dejaré ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cómo que no le he dado? Hay que ir y estar Con todo un proceso Soy un niño Con la fuerza De un ciclón Come on, baby Come on, baby El pimiento sabe mudar Mira qué trompa Qué pedazo de trompa 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 Y no sabe que soy yo Que haré mucha miedo Todo, sin tener mucha miedo Me voy que no tengo Otra cosa, ¿sabes? Pues nunca sabremos Cual quería que hiciera Va, va, va Pasamos de fase Bien Pasamos de fase Pasamos de fase Venga, va La puta madre, la puta madre Venga, sigue, sigue, sigue No, no, no Que te quería hacer daño Y yo Vamos La puta madre Soy un niño La puta madre Soy un niño Todo sueño El viejo Tengo su carne Que Jace Nunca pará No te olvides Mires Juego Pilled No Soy un hombre S sizing Con la fuerza De El ciclo Come on, baby Come on, baby Otro Qué pedazo sabe mudar Mira qué trompa Que pedazo anything Oye, solo he hecho un parry suficiente para ver. Tu padre, tu padre, eso lo necesito. Pues ya no lo necesito, ala. Si vienes conmigo y verás que estoy especial. Me estaba esperando que me lanzara una calavera a arroz, ¿sabes? Ahí viene. Soy un niño divertido, ahora que soy insolvido y todo lo sabe enfadar. Tui-ti-ti-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui. ¿Sabes porqué? Porque cuando hay que conquistar Siento lo muy profesional Con la fuerza de un ciclón Chaman baby Chaman baby Y mi miento sabe muy mal Mira que trampa Que pedazo de trampa 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 Y todo sabe Que se chinchan Pera 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 Pera